Cumpleaños Bilardo, ¿cuántos? 85, ¿no? 85 el doctor, saluda a su familia, el doctor. El 6 de marzo. Antes ocultaba el día del cumpleaños. Este programa empezó a conducirlo Bilardo. El primer conductor de este programa de 90 fue Bilardo. ¿Tenemos esa...? Escúchenlo. A ver. Ese día. Vinimos para ser primero en todo, toda América. Acá, pum, cuando llega el rating, primero. No, porque una vez se preguntan. Yo me pregunto, muchas veces me dicen, eh, Bilardo, usted es primero. Siempre dice primero. El segundo no sirve. No sirve. Pero esto con el tiempo. Con el tiempo no sirve. No, se puede hablar con el tiempo. El segundo no sirve. Decime quién fue el segundo que pisó América. Colón. Y después el segundo, quién fue. Siempre, ¿viñoro se disparó? ¿A qué? A trabajar. Por supuesto. En un rato estará nosotros. Ayer la gente me preguntaba, ¿se fue Viñoro? ¿Se fue Viñoro? Pará. ¿Qué le pasó a Viñoro? ¿Qué le pasó que se hizo? No, se fue a trabajar. Se nojó. No, se fue a trabajar. Hola, amigos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya está el pollo con nosotros. ¿Cómo le va, Carlos? Muy bien. Bien, estamos bien. Ayer hizo el partido de... ¿De Boca? Bolívar-Boca. ¿Usted quiere un fútbol? Marcaba los aciertos de la defensa. ¿Cómo sale? ¿Qué bien los defensores? Si en el fútbol aciertan todos, sale 0 a 0. Ahí, mirá, hay errores y errores. Si vos, por ejemplo, al jugador le decís, le decís antes, ¿eh? Le decís, mirá, pasó esto. ¿Está bien? No te puede pasar otra vez a vos. Nos vamos hasta mañana. Mañana nos encontramos otra vez a las 13 horas. Adiós. 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 Se saba, los pelos así, Ángelé. Bilardo, un mono. Buen panelista. Pará, pará. Estás enojado. Estás enojado. Estás enojado. ¿Qué opinaste? ¿Pero vieron el detalle? ¿Cuál? Escenografía verde. Verde. Se quería morir. ¿Cómo verde? Vámonos, vamos, no, vamos. Pintala, pibe, pintala. No se podía pintar. Pintalo, pintalo, pintalo. Qué monstruo, Bilardo. A ver, increíble, increíble. Qué locura. Estaba Verón. Ese era el segundo programa. Segundo programa, Verón. Viren esta parte de Bilardo. Fue un día que nos conmovió y conmovió a muchos. Vino a visitarnos a la radio. A ver. Presten esto. Dejala correr. ¿La escuchan? Dejala correr. ¿La letra lo identifica? Sí. Sí. Escuché a Julio Iglesias cuando estaba dirigiendo el Deportivo Cali. Vino a cantar a Cali. Pero quiero hablar a Julio Iglesias. Él cantó en Bogotá y en Cali cuando fue a Colombia. Sí. A ver si te lo ha ido, ¿no? Pero hace muchos años. Y fui a verlo y ese día sí. Cantó esto y yo me quedé a ver loco. Pero la letra marca de que se olvidó vivir, que tratando de ser siempre el primero. Sí, sí, sí. Es una letra de alguien que no se siente feliz en definitiva. No. No, el otro día por eso estaba haciendo un programa, viste, me tocó, me tocó, me tocó y vos te acordás de cosas así. No pude haber hecho esto, viejo. Que se, viste, a veces se festeja los cumpleaños, hay que ir a un casamiento, hay que ir a visitar a un amigo, hay que ir a un cementerio. Y por ahí no voy, no voy. Pero entonces la viviría distinta. Yo le pregunté recién, si usted puede, usted me dice, no haría lo mismo, ¿no? Lógico, si tengo tiempo haría lo mismo. Qué monstruo. ¿Eh? Esa es tremenda. Entregó su vida. Eso define a Carlos. Entregó su vida. Después te puede gustar o no, pero entregó todo. Deportivo Cali jugó la final de Libertadores contra Boca. 78. Dirigiendo la final del 78. Un equipo que había muchos argentinos. Y de cosas que hablábamos recién con Carlos. No en ese rol, porque era un compañero nuestro. Bilardo era un compañero en 90, un compañero más. Pero antes y después, cuando él como protagonista, incluso como entrenador, era un placer hablar de fútbol con Bilardo. Y era un tipo muy abierto, muy abierto para hablar de fútbol. O sea, más allá de todas esas cosas que él tenía, de los juegos que hacía, vos te sentabas a hablar de fútbol, de jugadores, de nombres. Y tenía muchísimo código y vos tenías mucho código con él. Yo una vez, cuando él dirigía a Boca, que viene Maradona, no jugaba todavía Diego, el segundo, el regreso de Maradona a Boca, en Mar del Plata le hago una entrevista y le pregunto, Boca había jugado muy mal un partido de verano. Le digo, así como está Boca, hay que prenderle velas a Diego, ¿no? Y Carlos dice, sí, pero tenemos un gran equipo, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Error periodístico. Yo entrecomillé, así hay que prenderle velas a Diego. Y salió en el gráfico. Y Bilardo se enojó, y lo llamó a Víctor Hugo, me acuerdo, a la radio, y dijo, si acuche y tiene la grabación que yo dije eso, yo renuncio y me voy de Boca. Tenía razón, Bilardo. No tenía la grabación. La grabación decía, sí, pero el equipo está muy bien y hay que esperar para trabajar. Tenía códigos así, Bilardo. Digo esto porque hemos estado hablando todo el primer bloque de eso, y era un tipo con el que se podía hablar de nombres propios todo el tiempo. Y enseñaba mucho. Y además, sobre todo antes del Mundial 86, que Bilardo era muy cuestionado, aunque sea conmigo, yo tenía 20 y pico, y le interesaba contar su idea. Él quería que todo el mundo lo escuchara. Si vos te sentabas a escuchar y le preguntabas algo, el tipo se sentaba a escuchar y a hablar, y lo escuchabas y le preguntabas si te contestaba, nombre y apellido, vasos, papelito, cosita. Era el técnico de la selección argentina. La verdad que era un placer escucharlo. Déjame ver esta parte, porque, claro, Bilardo se le pregunta por el gol que hace Maradona contra los ingleses. El gol de Diego a los ingleses. Olvidemos lo de la obra de arte. El otro. ¿Vos te habías dado cuenta que fue con la mano? No. No. No, en serio que no. No, no, yo tampoco. No. Porque adelante mío había gente, si vos le decís que se vayan, no se va. Si le decís que se quedan, se enojan. Entonces, viste que pasa el periodista, pasa el otro, pasa uno. Bueno, no lo vi, no lo vi. Después le pregunté yo a él. A Diego. Cuando terminó el partido le pregunté. Diego, me dicen, me están preguntando si el gol fue con la mano. Lo agarré solo, ¿no? Y lo miré. Dijo, no, Carlos, no fue con la mano. Bueno, chao, listo. ¿Y después, con el tiempo, te diste cuenta de que fue con la mano? No. ¿A dónde fue vos? Me dijo que fue. ¿Vos le querés a Diego? No. Extraordinario. La foto, estaba en la foto. Atrás tenía una foto en la mano. La foto con la mano. Extraordinario. Qué lindo, personal. Qué loco. En estudiantes muchos le decían, el loco. Verón padre, verón hijo. ¿El flaco o el loco? El flaco o el loco. El flaco, muy curioso. Mientras seguimos, el cumpleaños de Bilardo, mandando saludos a la familia. En tres minutos, tres minutos. Larga. Larga la venta de entradas para el partido de Argentina-Panamá. Y ahí va a estar concursando Branca. Sí. O sea, nuestro apoyo está con todos. Le tenemos mucha fe. Claro. Mucha fe. Hinchamos por Branca. Hinchamos por Branca que consiga dos entradas para ir a ver a Argentina. Vamos, Branca. Ahí el teléfono. Ya arrancás ahora. Vamos, ¿eh? Ahí está. La gente también en su casa seguramente está de la misma manera. Incrírganle a Branca. De entrar. Ponelo a molestar. De molestar. Bilardo sale campeón del mundo. Argentina sale campeón del mundo. Y hay una entrevista, una nota después de Argentina campeón del mundo en el 86. Escuchen. ¿Quién dijo que pensó en una persona que va a salir campeón del mundo? En Subel Díaz. Me pensaba, ¿quién pensaba en la familia? No, no, no. En este momento no pienso en mi familia, pienso en Subel Díaz. No solo pensaste en Subel Díaz, sino que Subel Díaz estuvo en la cancha, Carlos. Yo creo que sí. Yo creo que siempre estuvo al lado mío. Desde que falleció. Está bien. En este campeonato cambia la imagen. Usted vio que ningún jugador reaccionó. No hubo reacción, se jugó vigilmente. Jamás un jugador reclamó. Hubo muy pocas ocasiones, como el penal de Italia. Pero generalmente fue un equipo que se comportó como se debe. Que se diga que Argentina tiene otra imagen. Argentina jugó vigilmente. Argentina jugó bien al fútbol. Fue perdiendo contra Italia, remontó el resultado. Hoy empata, otra vez vuelve a buscar resultados. Siempre fue por el protagonista. En todos los partidos fue la que fue a buscar. Fue el equipo que ganó siempre, empató un solo partido. Y aparte de eso, la parte extra deportiva. ¿Cómo convivió esta selección con la gente de México? Nosotros íbamos a un centro comercial y convivía y vivía y estaba. Y la gente de México se lleva muy buena imagen. ¿Podría ser tranquilamente una declaración de Scaloni de ahora? Del mundial que hizo Argentina. Yo lo escuchaba y digo, pasó lo mismo. Ahora pasó lo mismo. Un equipo que tuvo un buen comportamiento, más allá de lo que opinaban los rivales. Un equipo que se tuvo que levantar ante alguna adversidad. Un equipo que reaccionó en la final. Que reaccionó en la final. Dos a cero, dos a dos. Un equipo que jugó bien al fútbol. Un equipo que tenía con la gente justamente mucha empatía. Con los nuestros, por supuesto, claramente. Pero también con los que no eran argentinos. Dos a cinco. Dos. 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 Gracias.